¡Aaah! Príncipe artículo ¡Mis sois! En la empresa no te enseñe a golpear la puerta, no te metrás, por favor ¡Me he olvidado! ¡Entré! ¡Perdón! ¿Estás ocupado? Tu padre normal no mienta, no está ocupado, está atojado, miente muy mal Vos mentís muy bien ¿A qué es feo eso que dices? Me hace que es muy irresponsable, esperanza Era muy importante viajar al Vaticano, sobre todo para los que tenemos de retras de la boca ¡Y yo lo expliqué! ¡Solo esa monja! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Aquí oscale a los calificativos! ¡De Dios va a decir! ¡Me deja terminar! Sí, capaz, capaz ¡Solo esa monja de Dios que no quiere que yo viaje a Roma! ¿Por qué no van a querer que vayas a Roma? ¡No quiero! ¡Solo mejor vos que tenemos! ¡Conviene! ¡No! ¡No les conviene! Justamente porque son envidiosas Por hacer porque por ti no piensan que no es un protagonismo Y después que ¡Nadie! 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 ¡A ver! Desde que llegaste con venta me hicieron conclusiones pesadas Y a usted también ¡No! 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 ¡No!